interesante vale pues ahora sí vamos a hablar de tu segundo libro que tiene un nombre un nombre a ver andros con total sinceridad tienes que hacer o sea yo no puedo aprenderme este nombre porque yo soy de memoria muy 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 de banana manzana y pera y me sacas de ahí y yo no no puedo memorizar así que lo voy a leer con tu permiso building spas with django and html over the wire está en inglés no el libro entiendo perfecto sí totalmente single page applications with python todo esto es el título del libro y spa significa es single page application esto lo he leído esta mañana ya me acordaba no sabía no sabía ostras o sea es para hacer aplicaciones de una sola página básicamente con django y html que significa over the wire así que significa en inglés pero no no en el contexto de programación esto es muy interesante el título en castellano pues si hay alguien ahí que bueno no se ha entendido no por tu pronunciación sino por bueno a lo mejor no domina bien el inglés es construyendo aplicaciones de una sola página con django y html html en la en el hilo en línea en línea en streaming podría ser también una traducción qué es esto es una técnica a esto no va ni sobre html y sobre django va sobre que ahora mismo hay una nueva forma de resolver el tema de obtener información en el backer y enviar al front en el tiempo real pero sin depender que ese es uno de los grandes problemas que yo pienso que tenemos actualmente de construir una api y además a coger un frango en lleva script para construir para generar renderizar todo el dom o sea cómo podemos quitar toda esa complejidad pero conservando lo bueno que a nosotros nos gusta como desarrolladores vale pues aquí es donde entra el html over the white funciona de la siguiente manera tú tienes por un lado un servidor y por otro tú tienes el front bien el cliente el ordenador el cliente el navegador navegador y el servidor vale perfecto tú necesitas que esa página la que está se está visualizando en el navegador sea dinámica y no quieres que se refresque la página entera me explico si yo buscamos contacto twitter imagínate tú cada vez que le das al botón de ver más tweets no ver la siguiente toda la página te refrescara es que yo es que le clico yo es que lo de a f5 soy así de este sistema contigo no funcionaría bien ya te lo digo yo claro si eso fuera así con todo no lo del f5 sino que tú fueras pulsando con cada uno de ellos ver settings no ver opciones y se te vuelve a refrescar la página esto funcionaba mucho mucho sitios así vamos los aceptamos no como animal de compañía pero la realidad es que tú cuando quieres fluidez rapidez tú necesitas que los elementos vayan apareciendo se vayan ocultando que está ocurriendo está todo ahí en la página de esto oculto no que está pasando es que el web es mega grande envía imagínate no te descargas internet en un en un disquete como en los 90 se está haciendo una llamada oye dame esa información y la proporciona vale volvemos al caso anterior vale como funciona actualmente pues el front le hace una petición a través de alex o de cualquier protocolo el servidor genera esa información envía un json o envía un contenido igual el formato y cuando lo tiene el front dice vale sí muy bien el navegador tiene toda esa información en crudo vale ya acabo con todo esto tengo que montar lo que mostrárselo al usuario final aquí es donde entra un framework de javascript va construyendo pues equis manera va creando todos los módulos vale es lógico pensar que no puedes hacer nada más así funciona el mundo pues no aquí es donde entra en la solución con su libro exacto ahí estamos es bueno por la solución está en mi libro y solo lo que o sea claro o sea a ti lo dejo aquí y vamos por cada oyente me compra el libro pero no voy a ser tan malo cuál es la alternativa pues es que el front haga una petición le diga oye señor backend necesito que me muestre este apartado los siguientes tweets lo que sea y dice nuestro señor servidor vale pues yo lo que voy a hacer es generar todo el html que tú vas a necesitar no te voy a dar la información crudo te voy a dar el html y te lo voy a enviar por donde por web sockets ahora hablamos porque vosotros se envía que tiene que que tiene que hacer el navegador absolutamente nada coge el contenido y lo mete donde le diga el baque claro qué consiste es con eso primero que el navegador no tenga la lógica de negocio no necesita es simplemente es un intermediario eso es para que no te hackeen tanto y para no dividir el equipo en dos para que todo el desarrollo esté únicamente en un sitio en tu servidor lo segundo consigues es que no dependes de ningún framework de javascript obviamente no hay nada que renderizar lo único es coger lo que te dicen y ponerlo donde te dice de hecho un poco por daros también meterme un poquito más a nivel técnico es envío un json con tres campos uno que se dice la id donde se tiene que mostrar ese contenido otro con un bloque enorme del html que se va a inyectar en ese sitio y el último un parámetro que te dice la url como quieres mostrarse al usuario solamente eso vale y pam lo muestra oye que alguien ha pulsado un botón que es el abrir un modal para escribir el nuevo tweet que hacemos de forma tradicional esa parte estaría oculto sería un componente se quita una clase se muestra vale y no porque no está en el front el front dice oye me han apretado este botón el de escribir un tweet lo recibe el servidor vale quiere escribir un tweet y además veo que es el usuario pepito vale genera el bloque de html se lo envía y dice oye colócamelo en esa id y además para que vea el usuario donde está cámbiame la url y ya está ya está que bueno entonces en el back en el servidor estaría django no estaría en este caso no os confundáis con diango que no es el cantante no es diango es ya la película de trampino es que como tenemos público de varias edades pues hay gente que habrá ido para el cantante y otra gente para la película para ambos entonces diango está en diango está en la base de edad en el servidor y el front es html puro y duro bueno con css supongo el css también viene del servidor todo absolutamente todo lo que ve el usuario yo lo que veo es que comparado con redacto web o al final estas cosas que se han puesto de moda de webs acopladas que esto en este caso es casi todo backend o sea es un concepto es todo lo contrario en ese sentido en esos patrónes entiendo que el rendimiento sea mejor se pueden cachar muchas más cosas pero bueno te puedo comentar te puedo contar experiencias que hemos tenido haciendo proyectos para clientes el primero es que los front se tocan a las nadrices no hacen absolutamente nada porque solamente existen eventos a dos en todos los front o sea empezamos tiempo público siempre siempre en cada episodio hay algún colectivo que nos puede cancelar entonces hay alguien que pille siempre sí ya los reformulo los de front tienen mejor vida no nos importan menos y coben igual exacto cobran lo mismo y trabajan menos de hecho robert cada noche tiene unos cuantos word bueno build de wordpress y algunas otras tecnologías en su casa cada noche con antorchas y ya está acostumbrado así que no te preocupes andros que te puedes lo siento mucho si necesitas que vaya yo con mis antorchas espadas para defenderte me lo dices no nada eso por un lado tú consigues esa parte le quitas mucha carga y así se pueden dedicar a otras cosas que son yo creo que más interesantes como tema de animaciones el tema de carruseles o de jugar con las propias apis del navegador siempre eso es interesante y te llevas todo el html porque al final tú tienes que renderizar necesitas un motor para hacer html donde tú puedas tener tu cabecera repetida por página donde puedas tener tus pequeños componentes eso te lo llevas al backend que es mucho más sencillo indiscutiblemente o sea esto estoy muy seguro no sé qué voy a cenar esta noche pero de esto ya lo digo yo que sí al estar unido con la base de datos es súper rápido tener condicionales tener ahí también tus propias iteraciones tus bucles lo que necesites es cómodo para todos se consideraría esto un monolito sí 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 sin duda la única forma en que se conectan ambos también es que no me he metido en el tema es a través de un servidor de web sockets porque al final la comunicación tiene que ser bidireccional claro y eso implica que tenemos de regalo dos o tres ventajas extra una de ellas es que es instantáneo en tiempos reales sí sí otra es que tú puedes cachear tú puedes decirle al navegador oye cada vez que yo te envía algo de html me lo guardas en la propia memoria del navegador y si vuelvo o tú vuelves a pedirme lo mismo no te molestes coge lo que tú ya tienes y se lo muestras al usuario ¿vale? luego ya podemos jugar con tiempos o tal en cuanto empieces a navegar un poco por tu web y necesitas volver atrás es instantáneo no tienes carga sobre el servidor qué bueno imaginemos la cabeza del footer y el sidebar que siempre es lo mismo y solo cambias el contenido central de cada una de las páginas exacto qué bueno y luego hay cambios en el servidor pues porque un agente externo le ha hecho un cambio al servidor como es WebSockets te lo notifica al front sí que al front que está preguntando todo el rato hay novedades 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 que es como se hacía antes de WebSockets no 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 te vayas tan lejos porque yo sigo entrando en páginas web y veo que cada dos por tres cada segundo se está haciendo una llamada de Ajax y yo digo esto lo he visto yo que en PHP es lo que hay justo digo esto es PHP por detrás no nos engañemos correcto correcto qué bueno qué bueno no es que esto de WebSockets yo lo domino un poquito un poquito porque lo utilizo utilizo el tema de WebSockets yo me he creado que es un monolito para cosas en tiempo real que no sabía que con monolitos se podía hacer pues si me han dicho no no en tiempo real tiene que ser todo desacoplado es un no tiene por qué a ver lo puedes conseguir sí claro te llevas el servidor de WebSockets a un servidor te llevas el servidor de HTTP porque no olvidemos que necesitas dar sobre todo si entra un motor ¿no? como Google o cualquier buscador necesitas darle una página estática en HTML que eso ya te lo proporciona el propio Django perfecto no tienes que hacer nada bueno te puedes llevar eso a otro sitio te puedes meter yo no sé el poquito HTML en otro sitio puedes hacerlo pero yo es que estoy bastante en contra de los microservicios yo creo que un web monolito bien gestionado si la base de datos te la puedes llevar fuera eso me da igual ¿qué lenguaje? ¿da igual el lenguaje? sí a mí eso me da igual a mí eso me da igual da igual que esté hago un node con JavaScript y hagas la misma metodología perdón me refiero a lenguaje SQL ¿da igual? o sea da igual si es bueno el tipo de base de datos que no me he expreso bien si es MongoDB si es Postgres si es MariaDB si es MySQL da igual me importa o sea lo que es la propia tecnología no es importante sino la arquitectura es como tú lo montes es que no